El 1 y 2 de octubre se realizará en Sucre la Cumbre de Reactivación Económica con la participación de diversos sectores de Chukisaca. El objetivo es trabajar en una propuesta para delimitar las políticas de desarrollo departamental en 11 mesas de trabajo, según explicó Mario Seña. Preparar la Cumbre de Reactivación Económica Productiva en el departamento de Chukisaca que se va a realizar el 1 y 2 de octubre aquí en el Poledicultivo Garcilaso. Y para tal efecto, nosotros como coordinadores de organizaciones sociales estamos invitando y vamos a ser partícipes el Comité Ejecutivo de la FUTOCH, el Comité Ejecutivo de las Bartolinas, el Comité Ejecutivo de los Cintis, Comité Ejecutivo del Chaco, así también pues el Comité Ejecutivo en pleno del NOR y su Cintis, Confederación, los alcaldes de los 29 municipios, los concejales, CODEINCA, LACOT y así también pues con invitados fraternales. Este evento esperemos que se desarrolle con un objetivo fundamental de poder dar el lineamiento a la política de desarrollo departamental que tenemos de aquí hasta 5 años, además coincidiendo con el tema de lo que es el Bicentenario a nivel nacional que se va a desarrollar los actos centrales en la ciudad de Sucre, por ello creo que es importante, va a ser importante un espacio de debate, análisis y de proyección de las políticas de desarrollo del departamento en 11 mesas de trabajo. Desde la CAIN Cochukisaca, Lucía Montalvo anunció que participarán de la Cumbre de Reactivación Económica impulsada por el gobierno. Consideran que es importante debatir el futuro económico del departamento en esta pandemia.